Al cantar este corrido, su atención voy a pedirles Se lo compuse a un amigo, el pollo a él han de decirle Apreciado por la gente, no le gusta presumirle De Sinaloa con Lima, a Gusto lo ven pasear Con su compita y chichín, por Tijuana los verán Hoy radica en California, y no se sabe rata Una treinta y ocho super, la hipacada en su cintura El pollo dice sonriendo, es pa' defender mi vida La traigo contigo arriba, por si la ocasión lo grita Enamorado y ni modo, pues nunca se le ha quitado En los salones de bailes, de la vida ha gozado Trae dinero pa' gastar, no necesita prestado Del contrabando conoce, sabe muy bien trabajar Tiene muchas amistades, que no lo dejan atrás Decidido y aventado, cuenta con muy poca edad Hay que disfrutar la vida, antes de que llegue el fin Toquen el fierro basal, Lucas León ha de seguir Yo aquí termino corrido, el pollo está por venir